¡Aleluya! ¡Búganas! Hoy nos gozaremos y alegraremos en el Señor ¡Búganas! Hoy nos gozaremos y alegraremos en el Señor ¿Quién es? Los jóvenes hoy danzaremos en la presencia de nuestro Dios Las doncellas con el pandero danzarán para el Señor Los jóvenes hoy danzaremos en la presencia de nuestro Dios Las doncellas con el pandero danzarán para el Señor Jehová, Jehová, Jehová Que la Virgen la alabanza de su pueblo Jehová, Jehová, Jehová Que la Virgen la alabanza de su pueblo ¡Aleluya! ¡Ahí están los jóvenes y las doncellas! ¡Alabándole! ¡Dice! Dice Hoy nos gozaremos y alegraremos en el Señor ¡Sí! El día de hoy Hoy nos gozaremos y alegraremos en el Señor ¡Eso! Los jóvenes hoy danzaremos en la presencia de nuestro Dios Las doncellas con el pandero danzarán para el Señor ¡Ay! Los jóvenes hoy danzaremos en la presencia de nuestro Dios Las doncellas con el pandero danzarán para el Señor Jehová, Jehová, Jehová Que la Virgen la alabanza de su pueblo Jehová, Jehová, Jehová Que la Virgen la alabanza de su pueblo ¡Ahora! ¡Eso! ¡Aleluya! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡santo! Llegó el sol, que alegría, la tristeza se fue, las penas se fueron, la angustia se fueron, la presión se fueron Porque el Espíritu de Dios vino a darnos gozo, alegría y regocijo, ahí sigue gozándote, vamos, un poco más Eso, ahí vamos, no te canses, sigue celebrandole, sigue celebrandole, eso, alegría, oh gloria, el Espíritu se llena Señor Gloria a Dios, sí Señor, gracias por tu victoria, por tu gozo, en el nombre de Jesús, alegría Gracias por ver el video